El tema que nos ocupa esta tarde no se presta a la frivolidad. Efectivamente, como sus señorías recordarán, a mediados de junio la zona de los Pirineos sufrió unas muy graves inundaciones. Unas graves inundaciones que afortunadamente no causaron víctimas personales, pero sí una destrucción muy importante de infraestructuras como carreteras, sí importantes daños a viviendas, sí anulaciones masivas de reservas hoteleras, aunque en muchos casos estuviese justificado. Por eso deseo aprovechar la ocasión en nombre de mi grupo para enviar un recuerdo y nuestra solidaridad a todos los damnificados. Ante hechos como los que nos ocupan, sería comprensible una iniciativa del grupo proponente que nos pidiese cosas como reconstruir esas infraestructuras destruidas, o nos pidiese cosas como indemnizar a los damnificados, o nos solicitase informar de que las instalaciones turísticas están operativas y no tiene sentido dejar de visitarlas, suponiendo que todo esto no se esté haciendo ya, que hasta donde sabemos se está haciendo, o suponiendo que no se esté haciendo con la celeridad necesaria. Podríamos entender ese tipo de iniciativas. Hay que reconstruir infraestructuras, hay que indemnizar a los damnificados, hay que informar de que los hoteles están operativos, todo ello hasta donde sabemos se está haciendo. Lo que resulta más difícil es apoyar, o si me lo permiten, incluso entender una iniciativa como esta, porque, como bien ha explicado el señor Solsona, lo que aquí se nos pide es establecer un tipo súper reducido, del 4%, de forma temporal, durante dos años, 2013 y 2014, para los servicios turísticos de las entidades que operan en esta zona. Y esta propuesta tiene un inconveniente muy importante, y es que es, en nuestra opinión, absolutamente imposible, tanto según la legislación española como según la legislación europea. Sabemos que esto no es algo que amilane al grupo proponente, ni la legislación española ni la europea, pero a nosotros sí nos amilana y por eso no entendemos la propuesta. El IVA, como saben sus señorías, es un impuesto armonizado, es un impuesto armonizado en el ámbito europeo. Y hay distintas directivas que, efectivamente, permiten establecer tipos reducidos o tipos súper reducidos, y en eso se basa el señor Solsona para la defensa de su propuesta. Pero lo que no ha explicado, o yo no he entendido bien, es que estos tipos reducidos o súper reducidos se pueden aplicar según la naturaleza y según las características del producto. Es decir, hay determinados bienes y servicios que se pueden considerar de primera necesidad y aplicarles un tipo reducido o súper reducido. Lo que no se puede es aplicar un tipo menor basándose en la localización geográfica, es decir, aplicarlo solo en una zona del país, como aquí se nos está pidiendo. Tampoco es posible justificarlo por las circunstancias adversas. Tiene que ser por la naturaleza del bien o servicio. Y, por último, para remate, tampoco es posible hacerlo de manera temporal. Por tanto, todo lo que se nos solicita es imposible de realizar según la legislación europea y según las normas de armonización del IVA. Como el grupo proponente tiene buenos especialistas en la materia, la única explicación racional de su propuesta es que quiere quedar bien con los damnificados. En ese sentido, tal vez considere que ya ha logrado su propósito con simplemente presentar la iniciativa. Si no es así y realmente quiere hacer algo operativo, realmente quiere ayudar a los damnificados, nosotros les sugerimos cordialmente una alternativa. Ustedes gobiernan una importante comunidad autónoma con un altísimo grado de autonomía y en esa importante comunidad con un altísimo grado de autonomía, entre otros instrumentos, tienen tributos propios y cedidos. Depende solo de su voluntad alterar esos tributos propios y cedidos. No necesitan el apoyo de nadie más y esto es legalmente posible hacerlo. Por lo tanto, les recomendaríamos que apliquen este tipo de propuestas en los impuestos que se pueden hacer en los que cobra la Generalitat a los hoteleros de la zona.